¡Ay, hombre, maestra! ¡Ay, sí, sí! ¡De Mazatlán! El 31 en el piano, Vare, no déjenme ir. Sí, por favor. Invítenme a su casa. Te propongo que empecemos otra vez No como antes, pero al menos puede ser Recordando lo que fuimos aquel tiempo Cuando tanto nos quisimos sin pretextos Nos creíamos perfectos, no lo fue Y hoy resaltan los defectos, ya lo ves Te propongo que me quieras nuevamente Que paremos las peleas para siempre Es momento que se acaben los rencones Es momento que se acaben los temores Es momento para unir dos corazones Es vida Para que seguir viviendo sin sentido Es mejor que echemos todo al olvido Y de nuevo nos volvamos a querer Aquí es donde viene el aplauso para la orquesta Es momento que se acaben los defectos Y hoy resaltan los defectos, ya lo ves Te propongo que me quieras Te propongo que me quieras nuevamente Que paremos las peleas para siempre Es momento que se acaben los defectos Es momento que se acaben los rencones Es momento para unir dos corazones Es momento que se acaben los defectos Oh, oh, oh